El hidrógeno ha sido ampliamente utilizado como materia prima en el sector industrial desde hace más de 100 años. Actualmente se utiliza como materia prima en la industria química y petroquímica, para el refinamiento del petróleo, en la alimentaria, agrícola, del vidrio y los metales y en la electrónica. El hidrógeno se produce actualmente desde combustibles fósiles y es conocido como hidrógeno gris si proviene del petróleo, café si proviene del carbón y azul si es de gas natural. Hace 30 años atrás un físico chileno ya investigaba en su laboratorio las propiedades del hidrógeno. Lo considera el sustituto natural del petróleo. Hoy sigue aportando con su trabajo e investigación. Los invito a que conversemos y aprendamos juntos con el profesor Alejandro Cabrera. ¿Cómo se produce el hidrógeno y qué ventajas también tiene como combustible? Mucho del hidrógeno que se produce ahora viene del petróleo, de estas columnas de destilación. ¿Y qué pasa con el hidrógeno verde? Cuando le agregamos al hidrógeno la palabra verde, ¿es porque tiene qué cualidad ese hidrógeno? Esa se le puso el nombre de verde ahora cuando el hidrógeno lo genera a partir de tecnologías que son renovables. Lo único que consume energía eléctrica y seguramente un ingeniero económico de cálculo calcularía que no es tan eficiente desde el punto de vista financiero porque a lo mejor gastamos gastando más energía que la que estamos produciendo. Pero sin embargo, ahora que tenemos todas las energías eólicas, fotovoltaicas, generar hidrógeno sería una manera de cómo acumular esa energía. Oiga, bueno, para la mayoría de las personas hablar de hidrógeno es algo relativamente nuevo. Sin embargo, usted ya lleva más de 30 años investigando sobre esto. Y según tengo entendido, en el fondo gran parte de su investigación ha sido relacionar justamente el hidrógeno con metales. Sí. ¿Cómo ha sido esa investigación? Es que es un área de la físico-química que se llama catálisis, que hay muchas reacciones que espontáneamente no se dan si uno las tiene en aire o en vacío. Pero si uno pone un metal, se catalizan en la superficie, se hace más fácil la reacción. Y en el caso del paladio, ese hidrógeno atómico tiene la propiedad de penetrar. Y entonces el paladio es como un absorbente, es como una esponja del hidrógeno. Yo he estudiado mucho el hidrógeno en paladio para entender por qué. Entonces el punto es, si una vez que lo entienda por qué, puedo tratar de modificar algún otro metal para que tenga esas propiedades. Pero la naturaleza no es tan amable con uno. Ese, claro, eso sería como una posible pulsión. Ese es mi sueño. Ese es su sueño. Sí, mi sueño, pero que se hiciera con un metal barato. Claro. O sea, modificar un metal, suponte que modificáramos cobre. Claro. ¿Ya? Y entonces sería el ideal, sería la papa. En un sentido más personal, ¿qué lo sigue motivando a seguir en esto? Creo que hay dos planos. Uno es el de la docencia, formación, traspasar la experiencia. Pero por otro lado, esto justamente lo que uno siempre aspira es a descubrir algo, algo que sea importante. Puede que pase toda la vida y no lo encuentre nunca, pero sin embargo, por lo menos lo que hizo fue poner una piedra en esta gran estructura de la ciencia. La Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde plantea la idea de convertir a Chile en uno de los países líderes en la producción y exportación de hidrógeno verde. ¿Es esto posible? ¿Qué costos y beneficios tiene esto? Sara, muchas gracias por tu tiempo y por recibirnos. Y queremos que nos cuente si es efectivamente posible que Chile sea un líder en la producción y la exportación de hidrógeno verde. Mira, la verdad es que nosotros acabamos de escribirle una carta al presidente Boris justamente con, digamos, en relación a este liderazgo chileno. ¿En qué consiste? Y la verdad es que es tremendamente problemático porque si bien es cierto, estamos de acuerdo que el hidrógeno verde es una alternativa. Pero plantear un proyecto de transformar a Chile en el proveedor de 13% del hidrógeno a nivel mundial es simplemente una locura. O sea, insistimos en un modelo de unas dimensiones faraónicas, implica aproximadamente, este 13% son 125, 126 gigas de generación eléctrica para producir la electrólisis, etcétera, etcétera. Eso significa aproximadamente 13 mil kilómetros cuadrados de molinos eólicos, aspas, en una zona donde está Magallanes con punta arena y está Tierra del Fuego, está el Estrecho Magallanes, está toda la ruta de aves migratorias, más el tema ambiental. O sea, realmente es una mega intervención, es como meter una especie de elefante en una cristalería. Entonces, creemos que si Chile quiere desarrollar la alternativa del hidrógeno verde como una de las alternativas dentro de la transición energética, tenemos que partir dimensionando los tamaños, en qué territorio se van a ubicar estos polos de fabricación del hidrógeno verde, cuál es el enjambre de infraestructura sobre el territorio y cuáles son estos impactos. Y finalmente, estos impactos y los beneficios, ¿dónde van a quedar? ¿Cuál sería? No pensemos en la ideal, porque la ideal está un poco en la línea de lo faraónico, como dices tú, pero es la más adecuada, es la más realista o aterrizada manera de hacer esta transición de los combustibles fósiles a ser, por ejemplo, productores y exportadores de ese hidrógeno verde. Mira, yo creo que lo primero es que Chile tiene que darse cuenta qué es lo que pasa con su seguridad energética. Este año tuve un problema, tuvo que retrasar el cierre de dos carboneras que estaban previstas para mayo, porque resulta que no llovía, no había suficiente hidroelectricidad y por lo tanto está como un problema de estrechez energética. Después tú sigues con el gas. Nosotros tenemos más o menos la misma cantidad de gas que petróleo y ahí todos los cálculos que nosotros hemos hecho es que la recomendación que hace la OECD de que los países miembros desgasifiquen al año 2035 es posible. Y si un poco proyectamos esa escala después de 10 años, ¿en qué minutos entra el hidrógeno verde a jugar ahí? No, es que el hidrógeno verde puede empezar a jugar hoy día. Tú puedes empezar con una estructura de producción en cada uno de los lugares, aprender de los impactos. Por lo tanto, ¿tenemos un estudio de ordenamiento territorial? ¿Dónde lo vamos a poner? ¿O se va a poner donde las empresas ya hicieron un acuerdo con el estanciero y por lo tanto se van a poner donde quieren y después el Estado va a tratar de arreglar la crema cuando ya está todo instalado? Entonces, no tenemos participación ciudadana. Antes de pasar a una masificación, que hoy día lo único que va a generar, lamentablemente, son más zonas de sacrificio y la reacción de la sociedad que le va a hacer la cruz a este tipo de tecnología y entonces nos vamos quedando sin alternativa. No podemos seguir con eso. Yo creo que la sociedad chilena no está para ese tipo de intervención sin ordenamiento territorial, sin participación, sin dimensionar los impactos sobre el territorio. Gracias por ver el video.